Amigos al parecer acaba de salir un nuevo bug de experiencia dentro de Fortnite y en esta ocasión se los voy a mostrar Pero bueno antes que todo y antes que nada primero lo importante les recuerdo que bueno al hacer este tipo de bugs Ustedes están bajo sus propias obviamente consecuencias o sea que si ustedes lo quieren hacer es bajo su propia decisión Así que yo no les estoy diciendo ni mucho menos que hagan este tipo de bugs Ustedes solitos deciden si lo hacen o no lo hacen Así que bueno simplemente ya también una vez dicho lo siguiente vamos a comenzar Y recuerden que este video obviamente lo hago con fines obviamente de informarles acerca de este nuevo bug Y es que en esta ocasión tenemos un nuevo mapa dentro de Fortnite el cual sería este el código que estarás viendo Y bueno este mapa ya han salido diferentes bugs de experiencia y en esta ocasión son distintos a lo que los conocemos Les recuerdo si ustedes también van a hacer este bug de experiencia O sea por fines informativos amigos intenten no abusar de esto mismo Pero bueno les vuelvo a recordar yo no les estoy diciendo que lo hagan ni mucho menos Ustedes tienen su propia decisión pero es que supuestamente este truco de XP está demasiado roto Que hasta podemos conseguir bastantes pero bastantes niveles de experiencia dentro de Fortnite Así que bueno vamos a ver vamos a esperar un ratito a que nos esté cargando el mapa los segundos que tenemos abajito Y ahorita sigo grabando Ahora si ya una vez que nos hayan metido dentro de Fortnite en esta ocasión Vamos a tener que estar avanzando como verán Bueno me acaban de dar 3000 de puntos de experiencia simplemente por salir Eso la verdad es que es algo bastante epic si no Pero bueno nos vamos a ir al apartado de safe area que bueno sería justamente este lugar Y es que aquí es donde empezaríamos con el truco nosotros mismos tenemos que andar saltando así como lo estoy haciendo yo Y bueno al subirnos justamente en este lugar tenemos que brincar para arriba para que nos lleve a este lugar secreto Que en esta ocasión aquí como nos diría bueno podemos canjear nuestra propia recompensa Presión aquí para estar canjeando estas recompensas y que nosotros simplemente interactuamos Y como podrán estar observando ahorita mismo ya podremos subir bastante nivel de experiencia Simplemente por estar afk la verdad es que esto es un glitch bastante pero bastante roto creo yo amiguitos La verdad es que está muy rota la experiencia que podemos conseguir simplemente por estar jugando este modo de juego La verdad les digo está muy pero muy roto el bug Así que diganme ustedes que opinan La verdad es que no se que comentarles si llegan a hacer este tipo de glitch Recuerden que es bajo su propia responsabilidad Ustedes saben como si lo quieren hacer o no Yo simplemente hago el favor de poderlos andar como se le podría decir informándoles acerca de este mismo glitch de experiencia Pero miren la verdad es que la experiencia que estoy subiendo es inimaginable Casi casi estoy por subir un nivel de experiencia Pero bueno simplemente sería todo por el video espero que te haya gustado te haya sido de utilidad Recuerda dejar tu like suscribirte y compartir este video con todos tus amigos La verdad es que obviamente recuerden estar suscritos al canal con la campanita activada E ir a ver los videos anteriores que son demasiado increíbles Nos vemos ahora si amiguitos gracias por ver el video bye bye amigos